¡Hey Rojo! ¿Ya estás listo? Seguro que no te olvidaste de empacar nada, ¿verdad? ¡Genial! Es increíble que nos dieran dos boletos para Lola Fue divertido el año pasado A pesar de que tenía que asegurarme que no corrieras hacia otra mantaña de hielo Y nunca más volverás a ir ahí, ¿ok? Fíjate que la región de Lola será ligeramente diferente a la última vez Algo acerca de un universo alternativo O lo que sea De cualquier manera, nos vamos a divertir Espero que no hayamos olvidado nada ¿Está bien? ¡Cuidado región de Lola! Aquí vienen los campeones de canto una vez ¡Hola muchachos! Oh, mierda Escuché que ustedes van a ir a la región de Lola de nuevo para las vacaciones Igual que la última vez ¿Verdad? ¿Verdad? Y creo que se olvidaron de invitarme ¿Cierto? Bueno, sí Me refiero a que solo los campeones de canto tenemos que visitar el lugar Así que... Espero que no hayas olvidado algo o alguien como la última vez No querrás volver a cometer ese mismo error Por verdad Así que chicos ¿Dónde está mi boleto? ¡Ah, Willu, mamis! No te olvidaste ¿Verdad? ¡Ja! ¡Nunca vas a alcanzar a la rojo montura! ¡Nunca nos atraparás! ¿30 minutos de correr y gritar después? Ah, si nos atrapó Por favor, díganme que tienen un boleto extra Ella debe estar incluida con nosotros Así que necesito uno ahora mismo Nuestras vidas están en peligro en este momento ¿Van a compartir habitación?